El accidente ocurrió en Heredia de la Comandancia de la Fuerza Pública 200 al Norte. El hombre se encontraba realizando trabajos de mantenimiento en la terraza de un bar. En ese momento hizo accidentalmente contacto con un cable primario de electricidad. Cuando el CAE en apariencia tuvo contacto con cables primarios, cuando llegamos el paciente ya estaba con ausencia de signos vitales, por lo que se coordinan con las autoridades respectivas. Luego de la descarga eléctrica cayó por varios metros al piso y falleció en el lugar. Según la Cruz Roja presentaba fuertes golpes en su cabeza que le quitaron de manera instantánea la vida.